No, 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 es que yo no puedo creer que teniéndolo a tiro de as, se les haya volado, hombre. Pero, cabo, es que yo creo que el hombre se pilló que lo teníamos infiltrado y por eso nos engañó para poderse volar por otro lado. Mario, valió más avispado que todo. Yo creo que a estas alturas él ya debe saber que yo andaba metido en ese combo. Pues claro que sí, gran tontarrón. Por eso había que bajárselo de primero. Mario, había que darle de una. Ahora estamos jodidos, amigo. Un momentico, a ver, es que si yo puedo meter un hombre por este lado, puedo meter otro. Oíste, vos crees que Mario es tan pendejo como vos, ¿eh? Yo de vos, ¿sabes qué hacía? Empezaba a cuidarme. ¿Cómo así? No entiendo. Vos te le metiste al rancho, le capturaste a un hermano, ¿eh? Ahora ese man no te va a dejar viviendo. Bienvenido, mijo, a la lista de enemigos de Mario. Ah, yo tampoco creo que las cosas sean así, hombre. Cree lo que te interese a vos, lo que querás. Pero ¿sabes qué? Decirle a ese montón de policías inútiles, ineptos, que te cuiden. Porque yo no tengo aquí gente para cuidarte a vos. Un momentico, Cabo, Cabo, ¿cómo así, hermano? Si usted lo que tiene es todo un batallón cuidándolo en esta finca. Usted lo ha dicho, mijo. Cuidándome a mí, no a vos. ¡Cabo!